Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lía Altamirano y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo una receta súper súper fácil y deliciosa. Se trata nada más y nada menos que una salsa para nachos. Así que vamos con los ingredientes. Bueno, por acá tenemos un pico de gallo que tiene cebolla, chiltoma o pimiento verde, como ustedes le quieran llamar, tomatito, aguacate y perejil, porque en este caso no tenía cilantro, pero lo mejor y más rico es el cilantro. Pero pues el perejil también le va bien. Entonces una vez ya terminada nuestra salsita en la preparación de nachos, vamos a utilizar este pico de gallo para decorar nuestros nachos. Por acá ya tenemos nuestra carne picada lista y una vez que la empecemos a cocinar, la vamos a sazonar con sal y pimienta. Quiero decirles que yo utilizo esta mezcla de tomate, chiltoma o pimiento, como ustedes le quieran llamar, cebolla y ajo para triturarla. Y una vez triturada yo la dejo caer en la sartén junto con la carne o la mezclo antes con la carne y esto le da un gusto súper especial. Y pues utilizo tomate frito ya sea de caja o de lata para hacer la salsa de los nachos. Obviamente no puede faltar el aceite. Y pues otra cosa que les quería decir es que yo normalmente también hago los nachos de deseo. Los preparo con harina de maíz, hago la tortilla a la plancha, luego los parto y los frío. Pero en este caso, como eso es un poco tardado, yo voy a estar utilizando estos nachos simples que normalmente son los que utilizo cuando no hago los nachos originales de tortilla. Entonces, ¡empecemos! Y ahora lo que vamos a hacer es triturar nuestros vegetales para mezclarlo con la carne. Pues ya tenemos lista nuestra mezcla. Yo les había dicho que lo podemos poner en el momento en que se está friendo nuestra carne. Pero yo a veces también lo que hago es mezclarla una vez en cruda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer por ahora. A veces yo hago esto con dos intenciones. La primera es porque no a muchas personas les gusta sentir masticar la cebolla y menos el chitoma y muchísimo menos el ajo. Entonces yo lo hago por esto. Y la segunda es porque al triturarlo el sabor es un poco más profundo. Un ingrediente que se me ha olvidado mencionarle es que yo le pongo una pizca de valentina. Este es un picante, pero en realidad con la pizca que yo le voy a poner no pica. Pero le da un gusto también muy diferente. No más tantito. Y listo. Ahora lo vuelvo a mezclar. Ahora ya tenemos nuestra sartén caliente y lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite. Ya nuestro aceite está calientito, entonces vamos a incorporar la carne. A decir verdad, ojalá se grabaron los olores porque está demasiado apetecible con solo olerlo. Ahora, como nuestra carne ya casi está cocinada, cocinada, lo que vamos a agregar es un poco de orégano. Ya nuestra carne está en el punto y justo ahora es cuando vamos a agregar nuestro tomate frito. Yo le agregué esta caja entera de 350 gramos a un kilo de carne picada. Una vez que la carne ya esté con el tomate frito, lo que vamos a hacer es esperar y darle tiempo por lo menos unos 5 minutitos y listo. Y listo, ya mi carne está terminada. Y ahora lo que vamos a hacer es nada más y nada menos que servir nuestro plato de nachos. Quiero comentar de que elegí este plato pequeñito para nuestra presentación porque solo voy a comer yo. Es solamente para una persona. Entonces, ahora vamos a servir nuestra salsita. Ahora vamos a ponerle un poco de queso. Y en este momento lo que vamos a hacer para que se derrita nuestro queso es darle unos segunditos nada más en el microondas. Ahora sí, ya tenemos nuestros nachos con el quesito derretido y lo que voy a hacer es colocar un poco de pico de gallo por acá. Y listo. Estos nachitos también se pueden combinar con un poco de frijoles molidos, pero eso ya es opcional y a gusto de cada persona. Lo único sí que me faltó fueron los jalapeños, pero en realidad no tengo. Y bueno mi gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Es una receta muy fácil de hacer y pues a quién no les gustan los nachos. Yo sé que hay maneras de hacer la salsa de cada quien, pero pues esa es la manera a la que yo la adopté y en realidad es la que más me ha gustado. Es una receta también que la pueden utilizar en sus casas, con su familia, con sus hijos, con sus primos, con sus amigos. Un día que se vayan por ahí o lleguen a una reunión y pueden llevar. Es muy muy fácil. Así que espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. ¡Chao!